Muchas opciones, pero la verdad que es un equipo espectacular. Tenemos luego en el banquillo a gente muy interesante, como Temo, no, perdón. Tenemos a gente muy interesante en el banquillo, tenemos a Carlitos, podríamos tener a Ruggeri, de momento podríamos tener a Totti, aunque Totti iba a volar alto.